Este miércoles, 70 técnicos e ingenieros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizaron la reubicación de la red eléctrica en Los Atillos para dar paso a las nuevas obras de ampliación de la carretera de circunvalación. Nosotros tenemos aproximadamente 22 días de estar trabajando en la zona donde estamos reubicando postería. Ya lo primero que hicimos fue retirar la postería que llevaba el alumbrado público en el centro de la carretera, en esta zona de la carretera de circunvalación y hoy día estamos finalizando por medio de una suspensión de servicio eléctrico con la relocalización de la postería que nos hacía falta y las líneas de media, baja y telecomunicaciones. Primeramente hicimos el retiro de todas las lámparas que estaban ubicadas en la parte central de la vía y en el trabajo que hicimos este pasado 16 de agosto lo que realizamos fue la reubicación de todas las redes de media y baja tensión que son alrededor de 15 postes. Además tuvimos que cambiar algunos enlaces y unas reubicaciones del sistema de distribución para poder atender a todos nuestros clientes. También hemos coordinado con todas las empresas de telecomunicaciones para que reubiquen los cables de televisión por cable y de datos que tienen en el sector y ese trabajo también se ha efectuado para poderlo hacer para este 16 tener todo libre y dar espacio a la empresa constructora que pueda desarrollar su trabajo en estos próximos 18 meses. La realización de estos trabajos de forma oportuna con el profesionalismo del personal de la compañía fortalece el desarrollo y crecimiento del país otorgando una mejor calidad de vida de los habitantes.